Lo que más se está trabajando en es ahorita, ahorita la gente está pidiendo, ahorita hay muchas necesidades de partes de reflexiones de enfriamiento y pues ahorita la gente anda arreglando sus climas, ahorita es primordial arreglar que esté bien afinadito el carro y primordial ahorita que tengan al 100, al 100 este que tenga su aire condicionado trabajando al 100. Lo más que piden ahorita son lo que es el gas, el gas frío, hay algo de demanda del gas frío, parte de aire condicionado, parte chica de aire condicionado, el compresor poco porque muchas veces andan buscando mejores garantías, muchas veces buscan seminuevos y todo, algo para ahorrarse con tal de que trabaje el clima.